Todos los convenios energéticos, tú nos has resumido ahora en cuatro líneas. Yo estaba tomando nota mentalmente allí de las cuatro líneas que el compañero vicepresidente estaba resumiendo acá en sus palabras. Cuatro líneas para ajustar el visor, el rumbo estratégico. Todas de una importancia esencial, fundamental. Que nos van a permitir estos próximos diez años que ahora comienzan el tercer ciclo de la revolución bolivariana, 2009 al 2019, conformar una relación, como tú decías, profunda, amplia, sólida e integral. Nosotros estamos listos para acometer todos los nuevos proyectos que han venido surgiendo para fortalecer los que ya tenemos. Para profundizar los que ya hemos lanzado y están en desarrollo en el área energética, Cuente China, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra experiencia y nuestros recursos en materia energética. Sabemos que Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Bueno, ahí está, a la orden de China. Todo el petróleo que China necesite para los próximos doscientos años, aquí está, en Venezuela está. Y está a la orden de China para su desarrollo, para su impulso. El apoyo en materia agrícola, tú te referías, es para nosotros vital. Porque Venezuela tiene entre sus metas, camarada, y es una meta de mediano plazo. Tenemos que apurar el ritmo, apurar la marcha. La soberanía alimentaria. Tenemos todas las condiciones para lograrlo. Tierra suficiente, tierra fértil, agua, recursos naturales y un pueblo laborioso y trabajador. Solo que aquí la agricultura se había abandonado totalmente y se nos impuso el modelo monoproductor petrolero. Ahora estamos diversificando la economía. Tú hablabas también del tema de la alta tecnología. Ese es otro elemento fundamental para nosotros. La ciencia y la tecnología. Sigamos avanzando en esa dirección. Agradecemos muchísimo el compromiso de China, del presidente Jujing Tao y de todos ustedes, en la transferencia tecnológica, lo cual aquí nunca se hubiera logrado en el esquema anterior de relaciones que tenía Venezuela. No, Venezuela era un país subordinado, un país dependiente, un país colonizado. Y sabemos que los imperios no transfieren tecnología. Los imperios explotan a los pueblos. Por eso pido que apuremos el paso y afinemos el rumbo en la transferencia tecnológica. En los temas que ya venimos tratando y llevando adelante y en los que van surgiendo. En todo el frente del acometer económico, social, cultural. Ahora el tema político que tú comentabas de mucha importancia para nosotros, las relaciones políticas. Fortalecerla de gobierno a gobierno, de partido a partido, de pueblo a pueblo, de movimientos a movimientos. Es un tema además vital para el mundo de hoy. Donde se cayeron definitivamente los paradigmas del neoliberalismo. De la mano invisible del mercado. Hoy más que nunca antes, jamás. Así lo creo. La experiencia de China y la construcción del socialismo en China. Con las particularidades chinas. Tiene y va a adquirir un infinito valor a medida que pasen los días. Un valor para el debate de las ideas. Un valor supremo para los que, para los pueblos que, como el venezolano y muchos otros pueblos de América Latina. Han levantado de nuevo las banderas del socialismo. Un socialismo propio. Un socialismo autóctono. Un socialismo que, como decía María Ategui, no debe ser calco ni copia, sino debe ser creación heroica de cada pueblo, como ha sido creación heroica del pueblo chino, como ha sido creación heroica del pueblo cubano, como está siendo creación heroica del pueblo venezolano. El socialismo, el socialismo, el camino a la dignificación del hombre, del ser humano, a la dignificación de los pueblos. Bien, ha nacido y se ha activado, pues, el Comité Empresarial Chino-Venezolano. Empresarios venezolanos, empresarias venezolanas, empresarios y empresarias de China, les pido que desaten ustedes toda la creatividad para llevar a un mapa concreto, con resultados y con frutos, este Comité Empresarial. Que debe trabajar intensamente, sobre todo, rumbo a la Comisión Mixta, que se reunirá aquí en Caracas, ahora en el mes de septiembre. Para ensamblar, para elaborar propuestas, proyectos. Hay infinidad de oportunidades aquí. Ustedes lo saben, empresarios y empresarias de China. Infinidad de oportunidades. Y ahora, esas oportunidades de negocios, de inversiones productivas, de creación de empresas, de espacios nuevos, productivos para el desarrollo integral, apuntalados ahora por el gran fondo estratégico pesado China-Venezuela. Que, como sabemos, está actualmente activado, con los primeros 6 mil millones de dólares, y mañana se va a firmar la renovación, ya la parte final. ¿Adrúbal está por ahí? No. La parte final, todo está listo, ¿Adrúbal? Bien. Bien. Mañana, entonces, eso merece un aplauso de reconocimiento y de agradecimiento. Un fondo que es ejemplo, no tiene precedentes. Mira, yo se lo he explicado a Lula, se lo he explicado a Correa, a Evo, y todos estamos interesados en América Latina, ¿no? En mecanismos como estos. Porque, oye, qué diferencia con lo que aquí había antes, cuando Venezuela dependía del Fondo Monetario Internacional, que venía aquí a imponernos condiciones, como le impusieron condiciones a los pueblos, a los gobiernos, que lesionaban la soberanía. No, es un fondo siguiendo los lineamientos de Mao, los lineamientos de Jujentado, los lineamientos que nosotros hemos venido definiendo, los de Bolívar, los nuestros, respetando la soberanía de cada quien, que sean de beneficio mutuo, apoyo mutuo. Hoy, por ejemplo, firmé, ya después de que la Comisión Mixta y la Comisión del Fondo Chino revisó el proyecto, y después de que el Ministro Diosdado Cabello hizo todas las reuniones que había que hacer con la empresa china, que deben estar aquí, ¿no? La del ferrocarril de Los Llanos, Anaco, Tinaco Anaco. Ferrocarril, que hay que buscarle un nombre adecuado, porque hasta ahora lo llamamos Tinaco Anaco, que son los dos puntos que vamos a unir. ¿Cuántos kilómetros es? Cuatrocientos sesenta y ocho. Y un ferrocarril de los más rápidos. Tengo que aprender a manejar ese, porque yo manejo, son los más lentos que tenemos hasta ahora. Este es de los más rápidos. Un ferrocarril. Ya pusimos fecha. ¿Qué día es que pusimos? Primeras, en el mes de marzo. En el mes de marzo, arrancamos en tres frentes la construcción del gran ferrocarril de Los Llanos, con tecnología china, con apoyo chino, y con financiamiento del fondo estratégico. También aprobé esta tarde, me lo presentó el ministro William, el proyecto ya elaborado para comenzar a construir, por aquí cerca de Caracas, en el estado Miranda, otro gran proyecto. Un gran complejo de fábricas de electrodomésticos. Pero es un proyecto de gran magnitud. ¿A cuánto es que llega la inversión? Me dijiste, doscientos ochenta y siete millones de dólares. Estamos listos para comenzar a construir ese gran complejo. Que si vamos a montar aquí fábricas de autobuses, vamos. Fábricas de vehículos, de camiones, de trabajo, vehículos rústicos, vehículos familiares, vamos. No, la fábrica de taladros petroleros, Rafael, eso va avanzando, con China, con empresas chinas. La fábrica de viviendas, la fábrica de computadoras, que está funcionando ya. Ya yo tengo una computadora. Claro, estamos ensamblando, ahora tenemos que avanzar hacia la fabricación de partes aquí, progresivamente. Mañana, tenemos previsto inaugurar, pero por vía satélite, supongo yo que vamos a transmitir por el satélite Simón Bolívar. Si no, no hacemos nada. Es por el satélite Simón Bolívar. Mañana, vamos a inaugurar nosotros, desde Miraflores, por vía satélite, porque el tiempo no nos da para llegar hasta allá. Allá en Falcón, la fábrica de teléfonos celulares de China y de Venezuela. En fin, estamos muy contentos. No quiero alargar más estas palabras. Ahora, tenemos una cena, aquí mismo en nuestra Academia Militar, que les ofrecemos con todo nuestro cariño, a ti, camarada Xi, y a toda la delegación china, a los empresarios, al embajador, a todos, para compartir con ustedes la mesa, llenos de alegría como estamos. Estamos de verdadera alegría, más allá del protocolo, más allá de la retórica. Estamos muy felices de contar con la cooperación de China, con la comprensión de China, con la ayuda de China, con la presencia de China. Esta revolución bolivariana llegó aquí para quedarse. Y China llegó aquí para quedarse. En este nuevo mundo que están haciendo. En un mundo de iguales. En un mundo donde se acaben los imperios y las agresiones de los grandes contra los pequeños. En un mundo donde los países grandes, gigantescos como China, y no solo en su tamaño, en sus dimensiones geográficas y poblacionales. Grande por su historia. Grande por sus aportes a la civilización humana. Grande por su liderazgo. Grande por su generosidad. Grande por su cultura. Grande por sus luces. Le da la mano a esta patria. La patria venezolana. Que ha renacido para hacerse grande también. Para abrazarnos y construir unas relaciones de respeto y de cooperación. Y contribuir a la salvación del mundo. Contribuir a la construcción de un mundo mejor. Que no solo es posible. Es necesario. Y está naciendo. Además. Bienvenidos hermanos. Bienvenidos a nombre de todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Bien. Escuchamos entonces las palabras del presidente Hugo Chávez Frías en este acto especial realizado en el Foro Empresarial China-Venezuela. Que Venezolana de Televisión les ha llevado a ustedes en esta transmisión especial. Por su amable atención, un millón de gracias. 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 Gracias.